Este 27 de marzo es el Día Internacional del Teatro y como parte de la celebración, el municipio de Sabaneta prepara la Semana del Teatro con una variada programación. En esta oportunidad, los queremos invitar cordialmente a la celebración del Día Internacional del Teatro, donde tendremos una serie de actividades toda la semana desde el 27 de marzo al 31 de marzo. Las actividades están programadas hasta el 31 de marzo en la Casa de la Cultura Lavarquereña y en ella se reunirá diferentes grupos locales como Contingencia Teatral, Grupo Reflectum y Grupo de Proyección del Politécnico Jaime Izaza Cadavid. Y el día viernes 31 de marzo, para cerrar, tenemos la Universidad Invitada Poliescénico Teatro del Politécnico Colombiano Jaime Izaza Cadavid. Recuerda, a las 7 de la noche, Teatro Municipal. ¡Los esperamos! La inauguración oficial será este 27 de marzo a partir de las 7 de la noche en el Parque Herato del mismo municipio, pero toda la programación es gratuita y la pueden consultar a través de sus redes sociales arroba Casa de la Cultura Varquereña.